Venga ropa, venga ropa, ropa barata, ropa buena, hey medio calvo, venga acá, que estas vendiendo, esta si sale seguro porque el salio, que estas vendiendo ropa, ropa, hey, no, no quiero, yo vi que esta no va a salir ahora, venga, venga ropa, trae ropa lo que yo mas tengo, venga ropa, venga ropa, venga ropa, venga ropa, ay yo te vendo este, venga ropa, venga ropa, venga ropa de Haití, venga ropa, diablo, hay días arosio, hay que venir a reforzar, tenia yo que mandarme de los domingos para acá, a esta hora, o sea, que el que esta vendiendo a la, esta esta, esta floja, disculpame, esta floja la, que tiempo tiene usted con este negocio, desde que se fue el otro pa Haití, alla se fue pa cruzar las fronteras le dieron su tabla, donde usted se anuncia, en que medio de comunicación se anuncia usted, ¿Qué es esos medios de comunicaciones? Usted tiene que anunciar su tienda. Lo que no se anuncia no se vende. ¿Cómo así? Explícame. Mire, yo en las redes tengo un canal con más de dos millones de seguidores. Lo que yo digo es por mi canal. Todo el mundo me sigue. Entonces yo quiero ayudarlo porque usted sabe que es un infeliz haitiano que no hay quien lo ayude. ¿A qué te lo dijiste haitiano? ¿Usted no es haitiano? Oye, si yo fuera haitiano, ¿fue la prieta? ¿Y qué es usted? Bendito nene, bolígua. Bueno, pero mire, vamos a meterlo en mi canal y le hacemos un anun... Mire, le voy a hacer una muestra para que usted vea. ¿Cómo es? Vamos a ver cómo se llama. Me encuentro aquí, para todos mis seguidores, los que me siguen en Amparo, la gente habla Amparito. Hasta hoy aquí, ¿cómo es el nombre suyo? Nadie. Con Nadie. A ver ahora. Mire, más de un millón de personas ya siguiéndome. Miren, miren cómo está todo el mundo. ¡Qué le gusta, qué le gusta, miren! ¡Ay, sí, miren! ¡Ay, sí que le gusta! Entonces, ¿vamos a hacer un comercial aquí? ¡Vamos a hacer un anuncito! ¡Vamos a hacer un anuncito! ¡Vamos a hacer un anuncito! Estoy aquí contiendo a Nadie, el que viste como es. Nadie, el que viste como es. Miren todos los seguidores. ¡Ah, pero eso funciona! La gente dice que viene para acá a comprar. Miren, miren, la gente, voy para allá, voy para allá, me gusta, voy para allá. ¡Ah, eso también! ¡Me gusta, me gusta eso! ¡Muchas gracias! No, no, vamos a hacer un intercambio. ¿Cómo un intercambio? Por cada gente que diga que me gusta, usted me da una ropa. ¡Oh, yo digo, no es gratis, papá! ¡Está bien, está bien! ¡Oh, está bien, vamos a ver! ¡Mira ese que dijo! Que viene para acá a comprar y que le gusta, le gusta. ¡Se toque eso! Es que así la saca de los intercambios. ¡Mire ese otro! ¡Otro me gusta! ¡Me gusta! ¡Ese es el que le quita tú ya! ¡No, no, no, no! ¡Este saco! ¡Ah, este saco! ¡Para que usted vea por los cargos! ¡Ay, míralo ahí, esos dos me gustan, me gustan! ¡Esa es tuya, con dos! ¡Ese! ¡Sí, se es tuya, con dos! ¡Ey, nigo, que las renes lo que maneja todo! ¡Míralo ahí! ¡Ay, otra me gusta! ¡Otro me gusta! ¡Para que usted vea! ¡Otro me gusta más así! ¡Ey, ay! ¡Otro me gusta! ¿Tú está viendo que hay que hacer las cosas como más? otra me gusta otra me gusta para que usted vea la gente esta vuelto loco miren que vienen todos para acá a comprar me gusta me gusta saludo 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 pero este es el negocio que yo vi en las redes para mi no esta funcionando yo voy a gastar 10 mil pesos pero esta vacio pero yo no tengo slopas para vender pero yo si vea como que tu la quieres tengo especial y y y y y